Estamos en la BR-07, en el municipio de Poconé, justo en el corazón del Pantanal de Mato Grosso. La frontera aquí está a 30 kilómetros de Brasil y a 90 kilómetros de Bolivia. Recorre la frontera por todo Bolivia. Mato Grosso tiene más de 700 kilómetros de frontera seca y 200 kilómetros de pantanos con Bolivia, a través de los cuales los delincuentes intentan pasar armas, drogas y contrabando. ¡Oiga! ¡Alto ahí! ¡Usted, deténgase! ¡Ponga la marcha atrás! ¡Y regrese aquí! Le pedí que se estacionara y no quiso hacerlo. Un conductor profesional con la experiencia que debería tener se comportaría de otra manera y pasaría por delante de un puesto de la Policía Federal. ¡Párese ahí! ¡Muéstreme su licencia! ¿Qué es lo que lleva? Galletas. ¿Galletas? ¿Tiene los papeles? ¿El producto? Sí. ¿A dónde se dirige? Natal. ¿Natal? Nunca lo escuché. ¿Es ahí donde está la fábrica? Sí, va a comprar ese camión. El camión es de Río Branco. ¡Qué cosa! Tendrás... ¿Abrirlo? Sí, ábrelo. Así, pues, veamos cuánto cuesta este flete y cuánto vale esta carga para que una empresa cruce casi 6,000 kilómetros con este peso. ¿De dónde es tu jefe? Es de... En realidad, solo lo conozco por WhatsApp, ¿no? El dueño del camión me dio sus datos de contacto. Ah. ¿Solo conoce al jefe a través del WhatsApp? Solo por WhatsApp. Lo conoceré cuando llegue a Natal. ¿Ha sido detenido alguna vez? No. Me hace sudar bajo el sol porque no pudiste retroceder. No quería golpear los conos. Déjame decirte que solo tiene 600 kilos de... galleta. Aquí dice tres toneladas. Aquí hay 600 kilogramos y el precio es de 99 cada kilo de galleta. Un poco caro, ¿no? Es una galleta sencilla, con poco valor añadido. Y para que conduzca desde Acre hasta el nordeste, casi 5,000 kilómetros, nos pareció muy desproporcionado. Teniendo en cuenta el coste del flete, del combustible y de todo eso. No, no pensamos que fuera a dar un buen rendimiento económico, lo que nos hizo desconfiar de esa carga. Vamos a ver. Multiplica el largo por el ancho. Bien, ¿cuántas toneladas dijiste que hay aquí? El, el, el chico de la fábrica dijo que eran casi seis. El conductor, confundido, dijo que acababa de recibir el camión. No conoce al jefe, es su primer viaje. Dijo que tenía tres toneladas de galletas. Ahora parece que hay seis. Su recibo parece ser de 600 kilos. Ve y baja una. Bajemos una caja y pongámosla en el frente. El acceso a la parte trasera es sencillo aquí atrás. En la parte delantera también. Pero si hay algo en medio, es bastante difícil de acceder. Muy bien. Hay algunas cajas que son más pesadas. Sí, sí, sí. Dame una de las pesadas. Toma, toma. Abre esa. Con cuidado. A veces la suerte está del lado del guardia. Ah, 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 que no se vaya. Vamos, vamos, vamos. Las manos en la cabeza. Ahora, manos a la cabeza. Al suelo. Manos a la cabeza. No me lastime, yo copero. No es cierto. No sé nada, señor. Quizá no, pero ahora sí. Por favor, por favor, ¿en serio? Levántate, ahora, levántate, vamos. No sé nada. Oye, mira esto. ¿Qué cosa? ¿Cuántos kilos hay? Se lo prometo que no lo sé. Se lo prometo por mi madre. No sé nada. No sé nada. Gracias.